¿Qué tal loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestro protagonista llamado Haruki Nakano, un joven que vive con sus cuatro hermanas. Este es despertado por su alarma y se había quedado dormido con Yayoi Nakano, su hermana menor, a quien ayudaba a estudiar. En eso vemos a Uzuki y Satsuki Nakano, las hermanas más pequeñas de este también, y les piden ayuda para poder despertar a Yayoi. Estas al verlo comienzan a hacerle cosquillas. Entonces empieza a p*** a Yayoi, quien se despierte y le pega, hasta que entra al cuarto Mutsuki Nakano, la hermana mayor de todos, por lo que los regaña por la bulla, y al ver que estos no paraban de pelear, los amenaza con llamar a su madre para que no le dé su mesada. Luego vemos al prota listándose en el baño para ir a estudiar, y después aparecen sus hermanas molestando para que les deje alistarse primero. Al final, vemos como los cuatro hermanos salen de su hogar hacia sus escuelas. Una noche cualquiera, Haruki estaba viendo películas de terror, cuando nota unos ojos afuera de su puerta asustándolo. Entonces vemos que Yayoi estaba cambiándose, cuando en eso ve los mismos ojos a través de la puerta de su cuarto. Esta les abre dándose cuenta de que eran Uzuki y Satsuki, por lo que las niñas les explican que hacen su tarea sobre su familia, y a pesar de los reclamos, Mutsuki les dice que hagan bien su tarea. Luego, las niñas empiezan a leer lo que dirán, y comienzan con Haruki, por lo que este dice que es el único chico de la familia, y es adicto a los videojuegos, no se ejercita y es asustadizo. Después siguen con Yayoi diciendo que ella es buena en deportes, y terminan con Mutsuki, quien es alguien imponente, bueno, en los estudios y en los deportes, siendo un ejemplo para ellas. Al finalizar el día, vemos que las niñas regresan a casa, y le dicen que obtuvieron la mayor calificación. Otro día, vemos a Haruki llegando a clases, y al entrar a su cuarto, se encuentra a Mutsuki dormida en su cama, solamente utilizando un polo y la falda de su uniforme. Este intenta despertarlas en éxito, por lo que sale de su cuarto justo cuando sus hermanas llegan y rápidamente. Mutsuki aparece con su uniforme, pero con una media caída. Haruki se lanza para arreglarla, pero Yayoi lo malinterpreta y lo golpea. Las niñas se van a jugar, y Mutsuki con Yayoi se van a cambiar, dejando a Haruki golpeado, pensando en que protegió la imagen de su hermana mayor. Al terminar el día, vemos que Mutsuki se va a tomar una ducha, y en eso Haruki le da una toalla antes de bañarse, y recordando cuando se le olvidó su ropa anterior y lo mandó a sacar. Pero lo vio Yayoi, quien terminó gozando. Después, Haruki se va a su cuarto y ve a Mutsuki, echada en la cama, leyendo una revista, pero utilizando solamente una toalla que le dio, por lo que él le reclama, pero ella le dice que le fastidia vestirse cuando sale de la ducha, y que estará un rato ahí, quedándose dormida. Ahora, vemos a todos comprando en el supermercado, por lo que Yayoi propone primero comprar arroz, y Haruki acepta, aunque al final se le hace difícil ponerlo dentro del carrito. Luego, vemos que Mutsuki y las niñas ven las muestras gratis, y se acercan poniendo caras tiernas para que les den, mientras que Mutsuki pedía perdón por ellas, aunque esta también lo prueba. Entonces, se van al siguiente puesto, probando en cada uno de ellos, y por ello en uno de los puestos les terminan regalando cosas. Al encontrarse todo, vemos que le faltaba comprar el curry, y Haruki dice que aunque le guste el curry picante, comprarán uno suave por las pequeñas. Al llegar a la casa, preparan la cena, y las chicas piensan que les iba a picar al comer, aunque al final les termina gustando, ya que es el que no picaba. Otro día, pasamos con Sasuki esperando a Haruki, y cuando esta llega, le da un manga que ambos leen. Él le pide leerlo primero o al mismo tiempo, pero esta no quería, por lo que Haruki tiene que aceptar lo que ella diga. En esto, este ve a Uzuki, y le pregunta si es que leerá ese manga, pero ella dice que no lo entendería, por lo que Haruki quiere que moleste a su hermana. Entonces Uzuki lo corrige diciendo que su profesora les enseñó que no deben hacer cosas malas, mientras que este le ponía pinzas de ropa en el cabello. Al final, Sasuki acaba de leer, y las dos niñas se van a jugar afuera, y dejando a Haruki con las pinzas de ropa en su cabeza. Después de un rato, Sasuki quería entrar a la casa, por lo que llegan y prenden su TV, justo cuando iba a empezar su anime. Aunque Haruki le dice que se aleje del televisor, porque estaba muy cerca. Y pues esta no escucha, es allí donde entra Yayoi, y explica que cuando Sasuki se concentra, no escucha a nadie. Y Uzuki también dice que Sasuki sabe cuándo son los animes, sin tener que ver la hora. Cuando acabe este anime, las chicas se van a jugar en su cuarto, por lo que vemos a las dos pequeñas en el cuarto jugando, y Sasuki le dice que las promesas que le hace son bastante importantes. Al final del día, Sasuki estaba viendo anime, aunque Haruki ya se aburrió. Entonces le dice a Uzuki, si no le molesta que su hermana le ignore, y esta le responde que no haría nada que su hermana no quiera. Ahora, vemos que los exámenes estaban cerca, y vemos a Haruki entrar a su cuarto, y vemos a Mutsuki en su cama, y en una forma súper s***. Entonces le dice que le va a enseñar todo, pero este se niega y le dice que puede estudiar solo. Ella se pone triste, y le explica que también le dijo a Yayoi, y esta desapareció, pero que vemos a Yayoi estudiando. Cuando en eso aparece Haruki, y esta aprovecha en decirle que le enseñe, ya que él enseña bien, por lo que Haruki acepta. Yayoi le explica que no entiende nada, y desde el verso de sus exámenes pasados, descubre que el error de sus hermanas son las multiplicaciones, así que hace que escriben una hoja toda en las tablas de multiplicar. En eso, entran al cuarto las pequeñas a despedirse porque se iban a dormir, por lo que les desea suerte a Yayoi en su examen, y le cuentan que sacaron las mayores calificaciones en su examen de matemáticas, haciéndola sentir peor. Al día siguiente, llega a la casa Yayoi e intenta huir con Haruki, cuando le preguntan por su examen. Entonces él la retiene, se tropiezan y este cae sobre su hermana. En ese momento llega Mutsuki, quien los ve, se queda fría, y piensa que es su culpa porque les pidió que se lleven mejor. Otro día random, las pequeñas estaban con su ropita de baño, y le cuentan a Yayoi que ese día les toca clase de natación, por lo que se van a la escuela, y Yayoi le dice a Mutsuki que tiene muchas ganas de ir a la playa. Entonces este le explica que no es temporada de calor, pero Yayoi tiene una idea. Luego vemos que llega Haruki a la casa, y siente que hace demasiado calor, encontrando a sus hermanas con ropa de baño. Este se sorprende, pero en este instante Yayoi lo b***a, diciéndole p***o y enojándose con él, porque el año pasado, no fueron a la playa porque él tenía que dar sus exámenes de ingreso. Haruki le dice que ese verano ya pueden ir, pero Yayoi dice que ahora este año le toca a ella dar sus exámenes. Él va hacia su cuarto, pero Yayoi le da su ropa de baño y lo obliga a cambiarse. Después de esto, nos damos cuenta de que las chicas han puesto una piscina inflable de cuando eran niños, se sientan en ella, pero ya no entraban, aunque igual encuentra la forma de divertirse. Cae la tarde, y las pequeñas llegan a casa y ven a los tres hermanos muy resfriados. Ahora, pasamos con Satsuki leyendo un manga sobre unas gemelas que al no parecerse, no eran hermanas. En ese momento, entra Uzuki y la ve triste, por lo que Satsuki le dice que cree que es adoptada, porque si son hermanas deberían parecerse. De pronto, entra en el cuarto Haruki y ve que sus hermanas estaban tristes, y Satsuki le pregunta si es que es adoptada. Este les muestra una foto de Musuki cuando era pequeña y ya era idéntica a ella, aceptando que no lo era. Entonces, ahora empieza a dudar por qué Haruki se parece a su padre, Yayoi a su madre, y Satsuki a Musuki. Pero esta no se parecía a nadie, entonces decide entrar al cuarto de sus padres y buscar alguna prueba, hasta que en eso llega Musuki y le muestra una foto de su abuela, la cual era igual a ella. En eso entra Yayoi triste, y les explica que sus calificaciones fueron bajas otra vez, y que todos sacan buenas notas menos ella, así que seguro que debe ser adoptada. En otra ocasión, pasamos con Uzuki corriendo a Haruki para abrazarlo, y también se aparece aquí Satsuki y le pregunta a su hermana, ¿qué es lo que está haciendo? Esta se pone nerviosa y le dice que ya es hora de cenar, por lo que pasamos a la cena, y Uzuki se sienta al lado de Haruki, eso hace que este crea que le ha puesto algo en su comida, así que con miedo comienza a comer, aunque su comida está en perfectas condiciones. Al terminar de cenar, Haruki se va a su cuarto para poder dormir, y al entrar se ve con Uzuki, quien le pide que lea un cuento. Este acepta y Uzuki le dice que lo ama, dejando a Haruki súper confundido. En eso aparece Satsuki, y ella le muestra el anime que estaba viendo el día anterior, y en el que una niña le hacía una broma a su hermano, y le explica que Uzuki estaba haciendo lo mismo, dejando aliviado a Haruki, y pues al día siguiente Uzuki le confirma lo mismo. Una noche, el puto se despierta y encuentra a Mutsuki sobre él, entonces este se asusta, pero su hermana le dice que quiere pedirle un favor, quiere que se... Esta le explica que en realidad, en su escuela, había una obra de teatro, y nadie quería ser la princesa, así que ella aceptó, y ahora debe ver al príncipe, pero jamás ha dado un piso a otro, y no sabe cómo fingir. Entonces cuando estaban a punto de hacerlo, él reacciona y aleja a su hermana, diciéndole que no pueden hacer eso, por lo que Mutsuki se queda callada, y se va corriendo a su cuarto. Después de esto, Haruki va a pedirle disculpas, pero esta voltea con el guion de su obra, y le dice que no hay escena de p***, que había mezclado los papeles, por eso salió corriendo. Era otra noche, y vemos a Haruki tirado en la puerta del cuarto de Yayoi, y al verla le dice que lo ayuden, que se empezó a sentir mal, y ahora no puede volver a su cuarto. Ella lo lleva a su cuarto, y Haruki le dice que como esta tiene escuela mañana, que vaya a descansar. Esta acepta, aunque se queda preocupada por él. Al día siguiente en el comedor, estaban todas las hermanas, y las más pequeñas preguntan por Haruki, entonces Yayoi les cuenta que él se encuentra enfermo, y en el cuarto de Haruki, escuchamos que todas se van a estudiar. En eso le dan ganas de ir al baño, pero como no podía moverse, trata de concentrarse para no mojar la cama. Este se queda dormido, y cuando se despierta, ve que Yayoi estaba cuidándolo. Él le agradeció por volver pronto, y le pide ayuda para ir al baño. Después vemos que este intenta cuidarlo sola, así que le quita la camisa para limpiarle sudor, y cuando se acerca más a él, llegan todas las demás, y entran al cuarto, viendo como si ellos estuvieran m***. Empiezan a molestarla, y Yayoi sale del cuarto enojada, tratando de explicarles. Aunque antes golpea a nuestro prota, quien cae en su cama. Ahora vemos como las hermanas estaban viendo una película de terror, y Haruki estaba jugando videojuegos. En eso Yayoi dice que quiere jugar con él, y cuando esta le dice que quiere dormir con él también, él piensa que su hermana estaba enferma, y la lleva a su cuarto. Al salir de aquí, se encuentra con las dos pequeñas quienes los llevan hacia el baño, y al llegar quieren que él vigile mientras estaban ahí. Entonces este se niega, pero se ponen a llorar, y al final tuvo que aceptar. Después Haruki vuelve a su cuarto, cuando en eso nota que en su cama, se encontraba Mutsuki dormida, así que intenta despertarla. Ella lo abraza, y lo coloca entre su p***. Aquí mismo, las demás entran al cuarto, y le dicen que dormirán esta noche con él, así que todos se echan al piso a dormir. El prota piensa, que la idea de que duerman de vez en cuando todos juntos, no le desagradaba, por lo que al día siguiente, Haruki les dice a sus hermanas que pueden depender de él, pero ellas lo ignoran, y entre estas dicen que es mejor que no vean cosas de terror en un tiempo. O sea que por eso se echarán a dormir con él. Ahora pasamos con la ova, y aquí podemos ver que todos han ido a los baños públicos, y las pequeñas estaban emocionadas por tomar café con leche. Aunque sus hermanas le dicen que después de bañarse. Ya en los baños, estas se están quitando todo. Entonces vemos como Ayoyoi está avergonzada con una toalla. En eso, Suki pasa corriendo y le quita la toalla por fastidiarla, haciendo que se peleen, hasta que Mutsuki las calma. Ya en los baños, vemos como se duchan, y luego entran en la alberca con la agua caliente. Tanto las chicas como Haruki también. Ahora pasamos a ver al prota, quien se está imaginando a sus hermanas haciendo cosas norteñas. Y no sé por qué, pero piensa que es difícil a c*** con sus hermanas. Al salir de los baños públicos, las niñas se empiezan a festejar porque podrán tener sus cafés con leche, pero les dan en caja, cuando ellas querían en botella. Y la señora de la tienda le dice que hace poco que cambiaron esas. Al salir, vemos a las chicas tomando su café con leche, pero en cajita. Y Mutsuki le dice que la próxima que vayan a los baños públicos, buscarán un lugar que sí tenga café en botellas. Haruki también ve que Ayoyoi estaba tomando café con leche, y empieza a molestarlas sobre el tamaño de sus p*** con los de Mutsuki. Y Ayoy comienza a correr y a llorar. Así que ese día se divirtieron un montón. Chau.